Con Dios, en oración y castiga, alojo. Señor, los estudios que nadie sabéis que mi vida nos tratelece en completo. Sobre el otro, 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 el otro. Señor, los estudios que nadie sabéis que mi vida nos tratelece en completo. Señor, los estudios que nadie sabéis que mi vida nos tratelece en completo. Señor, los estudios que nadie sabéis que la vida nos tratelece en completo. Eso, miñas de mis ojos. Tus pasos y tus labios rojos me inspiran y por ello son duro. O curso de la Iglesia de Bizarra Con la luz de tu lugar, con el aroma a tierra mojada, mientras dormes, gozada en tu almohada. Con la luz de tu lugar, con el aroma a tierra mojada, mientras dormes, gozada en tu almohada. Con la luz de tu lugar, con el aroma a tierra mojada, mientras dormes, gozada en tu almohada. Con la luz de tu lugar, con el aroma a tierra mojada, mientras dormes, gozada en tu almohada. Con el aroma a tierra mojada, mientras dormes, gozada en tu almohada. Con la luz de tu lugar, con el aroma a tierra mojada, mientras dormes, gozada en tu almohada. Con la luz de tu lugar, con el aroma a tierra mojada, mientras dormes, gozada en tu almohada. Con la luz de tu lugar, con el aroma a tierra mojada, mientras dormes, gozada en tu almohada. Con el aroma a tierra mojada, mientras dormes, gozada en tu almohada. Con el aroma a tierra, mientras dormes, gozada en tu almohada. Con el aroma a tierra mojada, mientras dormes, gozada en tu almohada. Muy bien, fuertes palmas para la hora del quinto año.